Tu voz, caricia de mi alma, no la escucho más, tus besos que roban mi calma, no los tengo más. Un minuto, hoy trae a mi mente las cosas hermosas de ti, me siento como ave perdida, volando en un cielo gris. Salta la mano de mi ángel, tu mi ángel incondicional y el fruto que dio nuestro amor también necesita de ti. ¿Por qué te vas? ¿Para qué te vas? No lo entiendo amor. ¿Qué voy a hacer en medio de la noche y sin tus brazos? ¿Qué voy a hacer? El cuerpo me reclama si no estás. ¿A dónde vas en mí? Eres la luz que alumbra mi camino. ¿A dónde vas en mí? La esperanza es eterna si no estás. Mi vida, no es justo que te vayas. No me apagones, no me dejes así. Mi vida, sin ti no sé qué haría. Regresa el tiempo, vuelve otra vez junto a mí. Regresa el tiempo, vuelve otra vez. Mi vida, no es justo que te vayas. No me apagones, no me apagones, no me dejes así. Mi vida, sin ti no sé qué haría. Regresa el tiempo, vuelve otra vez junto a mí. Regresa el tiempo, vuelve otra vez. Regresa el tiempo, vuelve otra vez. Regresa el tiempo, vuelve otra vez.